Las ganas nunca se acaban, y yo estoy aquí para demostrarles que solo es cuestión de buscar para darse cuenta que siempre habrá una buena que se adaptará a ti. Les habla CERSON33 y hoy les traigo un nuevo episodio de la serie que busca los mejores dispositivos que se pueden conseguir por 300 dólares. Y sin más que decir, empezamos. Y en el puesto número 5 tenemos al Samsung Galaxy S3, un teléfono bastante antiguo, cuyas características se siguen almoldando a los estándares de hoy en día. Gracias a su compatibilidad con CyanogenMod, tenerlo actualizado es solo cuestión de investigar un poco. Con una cámara de 8 megapíxeles, procesador quad-core y 2 GB de RAM, este teléfono sigue siendo una muy buena alternativa aún, la cual puedes conseguir en Amazon.com por un precio que ronda los 280 dólares. En el puesto número 4 tenemos al Moto G de segunda generación. Una de las cosas más resaltantes de este nuevo smartphone de Motorola es que en su versión de 8 GB no ha variado el precio con respecto a su hermano más antiguo. Por 180 dólares podrás conseguir un equipo con una cámara de 8 megapíxeles, procesador quad-core y 1 GB de RAM. Pero lo más importante es que este equipo cuenta con un soporte de actualizaciones, así que es una muy buena alternativa para mantenerte al día a muy bajo costo. El tercer puesto llega a la muñeca el Samsung Galaxy Gear 2, un smartwatch con un diseño bastante elegante que incluye una cámara de 2 megapíxeles y aún así es capaz de grabar video a 720p en HD. Es importante destacar que este reloj ha sido diseñado para teléfono Samsung, sin embargo, sigue siendo una muy buena alternativa para entrar al mundo de los smartwatches, el cual puedes conseguir por un precio que ronda los 270 dólares en Amazon.com. En el segundo puesto tenemos al ZTE Nubia Z5S, un potente smartphone con unas impresionantes características, cuya cámara de 13 megapíxeles cuenta con estabilización de imagen óptico, una grabación de hasta 120 cuadros por segundo para cámaras lentas y cuenta con un procesador de 2.3 GHz, 2 GB de RAM y una memoria interna variable de 16 o 32 GB. Este smartphone lo puedes conseguir en Amazon.com por un precio cercano a los 290 dólares. Y sumergiéndose hasta el puesto número uno llega la mejor ganga del día de hoy y no es nada más y nada menos que el Sony Xperia Z. Este buque insignia del año 2013 por parte de Sony cuenta con unas características que lo sitúan muy bien en el primer puesto. Con una cámara de 13 megapíxeles cuyo sensor no es nada más y nada menos que un Sony XMORE RS, cuenta con una tecnología de imagen que no podríamos ver en ningún otro teléfono por menos de 300 dólares. También cuenta con un potente procesador quad core, 2 GB de RAM y todo esto bajo una protección antiagua lo cual nos asegura que tenemos un teléfono todoterreno, el cual podemos conseguir desde los 290 dólares en Amazon.com. Y bien amigos esto ha sido todo por este vídeo, espero les haya gustado, no olviden suscribirse, tampoco olviden compartir el vídeo para así poder llegar a muchos más usuarios. Tampoco olviden revisar la fecha en cuando fue subido el vídeo, ya que todos estos teléfonos que estoy mencionando tienden a variar sus precios. Y así que no olviden, nos vemos hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.